¿Qué es esto? ¿Vale? Está chévere este aparatico Muy bien, sí, un nuevo rol y también una nueva aventura Algo que yo hace rato lo había soñado y ahora lo estoy viviendo Y bueno, algunas personas me dicen como que Ay, ¿cómo así? ¿De la noche a la mañana llegas? Al fondo hiciste y yo, no, no ha sido de la noche a la mañana De verdad que a uno le ha tocado hacer de todo Pero sí me llamaba bastante la atención esto Entonces la seguí, la seguí hasta que la conseguí Cuéntame, bueno, has contado un poco en tus redes sociales Pero bueno, para el público de Rostro Venezolano ¿Cómo fue esa llamada? ¿Hiciste un casting también? Sí Ya 12 personas, ¿no? Sí, sí, 10 creo que fue Sí, me contactaron a principios de agosto El director de casting le pidió mi número a alguien del medio Me imagino porque hace rato yo vengo, como te digo, haciendo comerciales Haciendo extras en todo Entonces me contactó para hacerlo Y yo como que, ¿qué guau? En serio porque, mira, ya hace tiempo el nombre de él lo tenía en mente Como que ojalá algún día me llame Porque son muchas las producciones que hacen ellos Y bueno, sí lo hizo Yo dije, bueno, estoy acá en Nilo Porque yo este año me mudé a provincia Estaba viviendo ya Y dije, si ese personaje va a ser para mí Me va a tocar mudarme Y yo estoy dispuesta a hacerlo Estando acá en Lima Que vine por cuestiones de trabajo O algunas fotos Me escriben de que de las 10 personas que habíamos postulado Estaba entre las 4 preseleccionadas Y yo dije, uy no, esto ya estoy más cerca Esto es mío Así le metí demasiada fe Le metí demasiada fuerza a ese segundo casting Lo hice con mi sobrinita Que siempre he dicho que es mi suerte Porque cuando hago casting con ella Quedo en los personajes Y fue una emoción total Cuando, no, mira, sí, sí quedaste Si eres tú y yo Ok, wow Ahora es que se vienen cosas buenas Y están pasando Qué bien Mira, hay muchos actores, actrices venezolanos Que han participado en novelas peruanas Pero tú como que eres la representante De la migración de esta parte, ¿no? ¿Y qué se siente hacer eso? Incluso en la novela ¿Qué estás haciendo? Sí, totalmente, claro Han habido actores y actrices Que tienen sus personajes, digamos, más protagónicos Pero lo hacen de una manera más neutra En cambio yo soy la venezolana En toda su expresión Una venezolana bastante coloquial Bastante carismática Como somos los venezolanos Y se siente bonito Y ellos me dicen Métele todo el acento que puedas Así bien marcado Bien chévere Para que tu gente se sienta representada Me han dado la libertad también De meterle muchos modismos Muchas jergas venezolanas Y eso también se siente chévere Eso te iba a preguntar Si estás participando en el guión Porque de hecho Y quiero que me respondas eso ¿No te sientes incómoda Diciendo groserías en la televisión? Mira, como es Mariana Me siento súper incómoda Incluso cuando paso letras Las digo así rapidito Porque yo no digo groserías No me gusta para nada Y yo soy como que más calmada Más como que timidita En cuanto a mi expresión En cambio Zulimar es así Como un poquito más bullosa Y dice groserías Pero así está en el guión Hay cositas que ellos me dicen Si quieres la cambias Y he cambiado algunas He agregado otras cosas Pero con aprobación del director Yo les sugiero Oye, ¿puedo meter esto? Y él me dice Ya, chévere Si no cambia el sentido Me dan esa libertad Pero el decir también Mi amor El decir Ah, huevoneo Y todas estas cosas Ha sido idea de los guionistas Y bueno Tú eres de Mérida, ¿no? Tengo entendido Soy de Trujillo De Trujillo Y bueno Te ha tocado un rol de caraqueña ¿Cómo ha sido eso? Uy Es un tremendo reto Porque yo soy andina Soy de Trujillo También viví en Mérida Por mi carrera Y tenemos un acento Totalmente diferente Sin embargo Yo acá en Perú Como he estado en la radio Lo he neutralizado un poquito Y ahora tengo el reto De hacerlo bien Bien marcado Bien caraqueño Lo que he hecho Ponerme a ver Ciudad Bendita Papita Manito Stone Estas series Películas Y novelas venezolanas Donde hay personajes Así parecidos A lo que es Zulimar Bueno Que ahí ahora De Liz Mariana Bueno Tienes unos sueños Y bueno Queremos saber Que se viene Que te vas a quedar En Lima Por aquí Porque después Viene mucho más Temporalmente Creo que sí Se están Como que viniendo Más cosas A raíz de De mi aparición En Alcondo y Sitio Entonces creo que Me voy a De nuevo Sentar acá en Lima No sé qué viene Dios lo pondrá En mi camino Pero Si es algo Con lo que yo vibro De todas maneras Lo tomaré Lo aceptaré Y haré lo que siempre hago Que es ponerle Lo mejor de mí A lo que esté haciendo Sabes que bueno Hay una camada De venezolanos Que ya están en la televisión Hay varios Y bueno Tú también eres parte Que opinas tú De bueno De verdad que Como que estamos viviendo Un año de integración También Y bueno Ya como que Los medios Están tomando También cuenta de eso Sí Como tenía que ser Sí Esa novela Esa serie Tiene mucho de la realidad Acá en el Perú Y una realidad Somos nosotros Los venezolanos Que somos más o menos Un millón de personas Entonces Había que mostrar eso Y yo creo Que es la visión De los guionistas Mostrar las bondades Del venezolano Poder quitar un poquito La mala imagen Que por algunos cuantos Que son la minoría Totalmente Nos ven con mala cara Entonces Hay que Como que Lavarnos Y limpiar El nombre De Venezuela Mostrando lo que somos Gente bondadosa Gente buena Trabajadora Y Con valores Nosotros siempre preguntamos A nuestros entrevistados Algo Para que Para ver Si es verdad En Perú Se puede Elis Manuel Totalmente Se puede Estos sueños Estaban guardados En mí Hace años Y yo no creía Que esto fuera posible Y se puede Si uno Trabaja Se prepara Y confía en Dios Para mí Mi confianza Mi fe en Dios La energía Que yo manifiesto Ha sido clave Y se puede Bueno Que sigamos trabajando Que sigamos Demostrando nuestros valores Nuestras cosas buenas Todas las bondades Que tenemos Que sigamos representando Para que Muchos de nuestros paisanos O todos nuestros paisanos Se sientan orgullosos Luchemos por nuestros sueños Las dificultades Por supuesto Que las van a ver Pero Son parte del camino Y se hace camino al andar Con nuestro trabajo Con nuestro empeño Con nuestro empuje Se pueden lograr Muchísimas cosas Y gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo De mi comunidad De mi gentilicio De mi querida Venezuela Te has creído Muchos venezolanos Muchísimos venezolanos Ha sido increíble Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti